Me gusta el rat porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad Me gusta el rat porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad Yo canto porque me gusta meterme en el gueto No soy ningún malandro, solo soy aquel rapero Que con sus líricas y rimas quiere llegar muy alto Me importa un zapato lo que opinen de mi arte Lo único que sé es que con el rap yo puedo expresarme Mi cabeza mentaliza solo un punto de vista Ayudar a los pobres y volverme más realista Ser yo el vocero en entradas y salidas Meterme en el ruedo y seguir yo con mi vida Apoyándome el gico y el rap están en mis caídas Me ha levantado en mis tristezas y en mis risas Esta es la manera que despejo yo Tengo mi mente alejándome problemas en los que no quiero meterme ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve la plata? Teniendo todo esto más bien me quedo en la cama Pero esta no es la idea, la gracia abrir los ojos Que miren que no eres un traído, tampoco ningún bobo Que miren tu conciencia y nunca tus bolsitos Que no se ha señalado como si fueras un pito agresivo Esto es lo que piensan tan solo de un niño Lo único que falta es el amor y el cariño Rap en mi cabeza, rap la transparencia Junto hemos salido adelante combatiendo la pobreza Sin nada de riquezas, tesoro el mío cora Mientras un pueblo llora Mientras un pueblo llora Me gusta el rap porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad Me gusta el rap porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad Son muchas las andanzas pero pocos los caminos Gente tanto ritmo musicales yo ya he escogido El rap es mi camino, el rap que he conocido Desato las cadenas, cultura rítmica Y de la tristeza no se siente Cuando tú estás presente, se mete en mi mente Se adueña del cerebro, recorre por mis venas Si quieres tú ya verlo, sentir tú este ritmo Que provoca ya las danzas a buletos Suertemente ayudando a la gente Mi cuerpo se libera cuando me siento inerte Cuando la gente calla, el gobierno habla Y las personas no te quieren Ahí está la acción tuya, desatarte Así sean cadenas o caúllas Lo importante es que ellos no se salgan con la suya Está su imagen clara en cada esquina, en cada cuadra Represento yo su hacha Me gusta el rap porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad Me gusta el rap porque así puedo mi mente alejar De todos los problemas que impiden mi pensar Me invades más y más, no tengo libertad La 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 Mi raper más representando al parche La Floría